Octubre, el mes del terror, de asesinos, brujas, hombres lobo y vampiros. Octubre, el mes en que es socialmente aceptado disfrazarse. ¿Pero qué sucede si vas a la universidad? En la universidad parece reinar un aire de intelectualidad frágil, que es fácilmente arreta por ínfimos amagos de divertirte y ser infantil. Pero si te digo que puedes ir disfrazado a la universidad el 31 o el día más cercano en que tengas clases sin realmente ir disfrazado, porque claro que da pena. Pero con este video no te sentirás como Katie en la fiesta de conejitas y ratoncitas sexys de Regina George. Así que, ¡vamos allá! ¡Gracias! 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 Espero que este video les haya gustado y que no se hayan sentido ofendidos por la intro porque es simplemente humor. Así que, espero que este video les haya gustado y que recreen este maquillaje en sus escuelas o en alguna fiesta o algo así. Si lo hacen, ya saben, pueden etiquetarme en mi Instagram. Y en los comentarios díganme qué les pareció este maquillaje y si lo usarían. Evidentemente, ya estoy un poco destruida por la vida al momento de grabar la intro y la outro, pero espero que les haya gustado este video. Por mi parte, yo iré así el 31 de octubre a mi escuela y les grabaré un corto video, así que esperenlo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!